Así que podemos confirmar que las exportaciones en nuestro país siguen creciendo, solo el mes pasado fueron de más de 500 millones de dólares y traíamos una trayectoria de más de 400, de 9 meses de 400 y este mes de febrero superamos ese umbral y superamos los 500 millones de dólares en exportaciones. Las exportaciones en el país continúan en una trayectoria de recuperación al registrarse un valor acumulado de 1026.8 millones de dólares a febrero del presente año, superior al 1.0% respecto al mismo mes del 2020, equivalente a 11.6 millones de dólares adicionales, según el presidente del BCR, opinión que es compartida por el director ejecutivo de la ASI. Las exportaciones en enero y febrero alcanzaron los 1.027 millones de dólares. Esto es el valor más alto observado en los últimos 12 años. Sí, entonces es interesante ver que ha subido un 5% la exportación en relación a aquel mes. Eso quiere decir que hay un indicador que va subiendo la exportación y que puede mejorar sustancialmente. La Asociación Salvadoreña de Industriales reconoce que durante el 2020 tuvieron pérdidas económicas grandes, de las que aún no se recuperan en su totalidad, pero tienen la esperanza que la situación vaya mejorando. Cubrir la brecha de los 900 millones de dólares que se perdieron el año pasado de exportaciones por el COVID va a ser difícil en un solo año, pero por decir algo, si nosotros cubriéramos por lo menos unos 400, 450 millones en relación al año pasado sería bastante exitoso para el país comparado con la región. Según el presidente del Banco Central de Reserva, al cierre de febrero del 2021 se registraron tasas de crecimiento positivas en 20 de 32 sectores exportadores, que en conjunto aportaron 40.6 millones de dólares adicionales a la economía. Destacan entre estos las maquilas con 11 millones de dólares adicionales, otras industrias manufactureras con 6.7 millones de dólares, fabricación de maquinaria y equipo con 5 millones de dólares y fabricación de productos farmacéuticos con 4.1 millón de dólares. Y en cuanto a las importaciones, también confirmaba que se adquirieron 389 millones de dólares en capital de bienes. Esto para mejorar las oportunidades de empleos en El Salvador. Se importaron 389 millones en bienes de capital. ¿Qué significan los bienes de capital? Los bienes de capital son aquellos productos que se importan para la fabricación o para la ejecución de proyectos de inversión, tanto privado como pública. ¿Qué significa eso en la economía? Mayor dinamismo, mayores empleos. Y en otro tema, El Salvador recibió un total de 1.022.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares en los dos primeros meses del 2021, superando en 150.3 millones de dólares al mismo periodo del año anterior, equivalente a un aumento del 17.2%. Las remesas recibidas únicamente en el mes de febrero de este año son mayores al 13% de las de febrero del año pasado. Las remesas están nuevamente confirmando que los salvadoreños en Estados Unidos siguen con una empatía enorme por las familias que tienen en el país. Con imágenes de Héctor Salazar para el noticiero Briseida Morán. Pero en enero y febrero se han recibido en el país 1.022.